Detalles sobre el simbionte que dejó Venom en el UCM salen a la luz y parece que Spiderman 4 tendrá un personaje utilizando el simbionte antes que Peter Parker. También se habría revelado al equipo que veremos en el proyecto X-Men del UCM. Tenemos información sobre el Spiderman de Miles Morales y también algunas cosas más. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de los vídeos y de esta manera apoyes el crecimiento de esta comunidad. También sígueme en todas mis redes sociales incluyendo la nueva página de Facebook. Todos los enlaces están en la descripción del vídeo. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Y empezamos por algunos rumores de My Time to Shine Hello. Hace poco una imagen oficial de la película Deadpool y Wolverine reveló un mejor vistazo del grupo de variantes de Cassandra Nova y algunos fans señalaban que un personaje que aparece ahí sería una variante de Blade, pero correspondiente a la serie de televisión del canal Spike TV. Muchos dudan de la aparición del caminante diurno de las películas debido a que Wesley Snipes y el actor Ryan Reynolds no se llevan bien ya que Snipes se portó muy mal con Reynolds cuando grabaron Blade Trinity. Ahora la insider My Time to Shine Hello señala que Wesley Snipes sí aparecería en la película Deadpool y Wolverine. La insider indica que una variante de Sue Blade estará en el filme. Y si esto es real quiere decir que la pelea entre ambos actores habría culminado y tendría sentido, ya que con los años tal vez ambos pudieron limar as perezas, sobre todo si eso significaba poder sumarse a una franquicia tan grande como lo es el UCM. Es posible que la variante de Blade sea parte de la resistencia de héroes formadas en el vacío contra los mutantes malvados de Cassandra Nova. Tengamos en cuenta que hace algunas semanas Daniel Richman indicó que Snipes firmó contrato para múltiples apariciones en proyectos de Marvel Studios con temas multiversales. Así que veremos si el rumor sobre Blade apareciendo en Deadpool y Wolverine termina siendo correcto, ya que estamos a tan solo un mes del estreno de la película. Durante la edición de este video, el insider Daniel Richman ha compartido otro rumor sobre Blade en su cuenta de Patreon. Y Richman indica que puede confirmar que Blade estará en la película Deadpool y Wolverine, al igual que lo que dijo My Time to Shine Hello. Solamente que Richman dice que la participación del Blade de Wesley Snipes no será simplemente un cameo, sino que el actor tendrá un rol en la película. Por lo tanto, los rumores sobre la variante formando parte de la resistencia en el vacío podrían ser correctos. Y esto confirmaría que Snipes y Reynolds han limado as perezas acerca de la pelea que tuvieron. Y si esto termina siendo completamente real, también quiere decir que los futuros proyectos en donde aparecerá Blade serían Vengadores 5 y Guerras Secretas. La insider también habló acerca del regreso de Hugh Jackman como Wolverine, pero a futuro, luego de la película Deadpool 3. Y también sobre el regreso de la actriz Scarlett Johansson. Como recordamos, la actriz había tenido un problema legal con Disney por el estreno en plataformas de Black Widow, pero llegaron a un acuerdo monetario y todo eso quedó atrás. Según la insider, Scarlett Johansson no volverá para Vengadores 5, pero sí lo haría en Guerras Secretas. Tiene sentido ya que ese filme uniría a variantes multiversales de diferentes personajes, así que una variante de Natasha haría su aparición y posiblemente tengamos un reencuentro de los seis originales. Pero como variantes de diferentes realidades para un último adiós tras el reinicio suave del UCM con el fin de esta saga. My Time to Shine Hello también señala que Hugh Jackman volverá como Wolverine para ese filme, solamente que hay una condición que había sido opuesta por el actor. Jackman habría indicado a Kevin Feige que él volvería para Guerras Secretas solamente si su aparición se da junto al Iron Man de Robert Downey Jr., el cual obviamente sería una variante, y también con el Spider-Man de Tobey Maguire. Ver a la versión de Wolverine de Jackman junto al Spider-Man de Tobey Maguire sería un sueño hecho realidad para muchos de los fans que nacimos en los 90s, y que vimos el inicio de las grandes franquicias cinematográficas de Marvel. Acerca de Spider-Man tenemos mucha información que es bastante interesante. Primero, según The Disinsider, Sony estaría activamente buscando un actor para ser Miles Morales, pero no sabemos aún en qué proyecto. La compañía tiene en desarrollo su propio spin-off del personaje en live-action para su universo compartido de Spider-Man, que aún no cuenta con un Spider-Man. Sería curioso si toman la decisión de eliminar a Peter Parker de esa tierra fuera de cámaras, y de esa manera pasan el manto directamente a Miles Morales, algo que ocurrió básicamente en Into the Spider-Verse. Pero ahí sí vimos al Spider-Man de esa tierra y vimos el paso de manto a Miles Morales luego de ser mordido por una araña que terminó siendo de otro universo. Pero rumores también dicen que Miles estaría en la historia de Spider-Man 4 del UCM. Pero no estoy tan seguro acerca de esos rumores y ojo, porque puedo estar equivocado ya que esta es mi opinión. Y no es porque desconfíe de la fuente o considere que esto no encajaría para el universo de los Vengadores, porque sí se podría dar, sino porque Sony ya está desarrollando su propio proyecto y esa película no estará en el UCM. Ninguno de los spin-off que han desarrollado y que están desarrollando está dentro del universo de los Vengadores. Así que puede ser que se haya propuesto a Miles Morales para Tierra 616 en la historia de Spider-Man 4, ya que en esa tierra existe un Aaron Davis y él mencionó a su sobrino. Pero la historia de Miles no se desarrollaría ahí ya que Sony ya tiene planes con su personaje. Y no creo que ellos vayan a permitir que haya un Spider-Man de Miles Morales en su universo compartido mientras que hay otro en el universo de los Vengadores. Y ojo, que sí sé que hay una escena eliminada de Homecoming donde Aaron Davis menciona directamente a Miles porque habla con él por teléfono. Pero recordemos que las escenas eliminadas no son canon para las películas hasta que se diga lo contrario. Sobre Spider-Man 4, Daniel Richman señala que el simbionte sí estará en el filme y formará parte de la historia de la película. Y considera que lo visto en el tráiler de Venom de Last Dance es solo para confundirnos. Sobre eso tengo una teoría la cual es la siguiente. Creo yo que el proceso de cambio de un universo a otro ha hecho que Venom suelte crías debido al estrés generado en él. Una fue dejada en Tierra 616 antes de partir y otra ha sido dejada al llegar a su universo. Ahí es cuando Orwell Taylor logra capturarla. Y tal vez no sea la única que deje a su paso, ya que habrá más simbiontes en el filme tal como vimos en el tráiler. Pero lo curioso es que Alex Perez, el insider de The Cosmic Circus, publicó sobre esta noticia la imagen de Michael Mando, el cual interpreta a Mac Gargan en el UCM. Sabemos que él es el escorpión en los cómics, pero el personaje también fue Venom, ya que tuvo el simbionte durante una temporada e incluso fue parte de los Dark Avengers como su versión del equipo de Spider-Man. Entonces, según las insinuaciones de Perez, antes de que el simbionte llegue a Peter, estaría primero en el escorpión. Y tiene sentido ya que justificaría por qué en Spider-Man 4 Parker no lleva el simbionte todavía y daría pie a que el simbionte tenga la proximidad necesaria para que luego pueda pasar a Peter para Vengadores 5 o Guerras Secretas. Como sabemos, se rumoran diferentes villanos para la película Spider-Man 4, así que no sería raro que el escorpión tenga el simbionte en ese filme para enfrentarse a Spidey. Ahora hablemos acerca de la revelación del equipo X-Men para el UCM. Para comenzar, en su momento Alex Pérez señaló que hay dos opciones para el proyecto de los mutantes de Marvel Studios. Hay la posibilidad de que los X-Men tengan una situación similar a la de los 4 Fantásticos. El equipo podría venir de otra tierra del multiverso si es que la película se estrena antes del final de la saga del multiverso. Si es que la película llega después, entonces los X-Men serían todos originarios de Tierra 616 y tendrían sus historias partiendo en ese universo tras el fin de la actual saga. Creo que si la película viene antes del final de la saga multiversal, podríamos tener algunas opciones. Podría ser que los miembros del equipo vengan de diferentes tierras y no necesariamente de una sola tierra, debido a que el poscréditos de la película The Marvels viene con la introducción de Bestia y él menciona a Charles Xavier, mientras que Deadpool y Wolverine presenta a estos mutantes que vienen de otras tierras distintas. Tal vez para darle profundidad a la saga multiversal, los integrantes del equipo X-Men vengan de diferentes universos unidos porque sus realidades se han destruido. Y luego de eso sucedería lo mismo que con los 4 Fantásticos. Tras guerras secretas, esos mismos X-Men renacerían en Tierra 616. La otra opción está también en el poscréditos de The Marvels. Podría ser que la historia que presente Marvel Studios esté ubicada en ese universo y los X-Men que veamos sean de esa tierra, vinculando también el proyecto con lo que está sucediendo con Monica Rambeau atrapada ahí. Pero esta no es la noticia, sino que Daniel Richman señala que ya hay una alineación que ha sido planteada en Marvel Studios para el equipo de los mutantes. Y en realidad esto es algo que pondrá felices a muchos que somos fans de la serie animada. Porque según el Insider, el tratamiento actual del guión de la película de los mutantes que se ha planteado a Kevin Feige es un equipo con los mismos integrantes de la serie X-Men 97. Ojo, no se confundan porque esto no quiere decir que están adaptando esa historia, en live action, sino que la cinta adaptará a esos personajes de la serie y de los cómics para la película. Veríamos a Morpho, Jean, Cíclope, Bestia, Rogue, Gambito, Wolverine, Bishop, Tormenta e incluso Júbilo. Y esto en realidad tiene todo el sentido del mundo debido al gran éxito que ha tenido la serie animada. Si el filme llega después del final de la saga del multiverso, será curioso cómo tocarán el tema de Bishop y posiblemente esto revele la importancia que tiene la saga mutante y el villano que veremos al final de todo. Debido a que, como sabemos, el personaje Bishop es del futuro. Y él aparecería para anunciar que viene de muchos años en adelante, posterior al reinicio suave del UCM. O sea que él vendría del futuro del nuevo universo 616 en el cine. Y no tendría nada que ver con Khan el Conquistador ni nada de eso porque él y sus variantes ya habrían sido derrotada con el final de la actual saga multiversal. Recordemos que se dice que la próxima saga será la saga mutante, así que tal vez se adapte algo de X-Men 97 con el tema de los Sentinelas y Genosha. Tal vez el enfoque de la saga sea que habrá un villano que se alzará y destruirá o conquistará la Tierra 616 muchos años en adelante. Y tiene que ver con el Gen X latente y exparciéndose en ese planeta del UCM. Esto me lleva a vincular esta información con los rumores acerca de Apocalipsis. Sabemos que X-Men 97 dejó un gancho para que la siguiente temporada se enfoque en En Sabanur. Y recordemos que recientemente hubo un rumor de que Marvel Studios quería a La Roca como el villano para los X-Men que están preparando. Tras esos rumores se hizo oficial que la compañía de La Roca ha firmado un millonario acuerdo con Disney para producir diferentes proyectos en los que Dwayne Johnson tenga la posibilidad de ser la estrella. Además de tener la posibilidad de trabajar en otros productos de Disney. Eso incluiría Marvel Studios. Si el estudio está utilizando a X-Men 97 como un esquema para sus mutantes y Apocalipsis es uno de los ejes de la serie animada, eso podría llegar a ser adaptado y veamos finalmente una buena versión del villano en la gran pantalla. E imagínense a todos los héroes del UCM enfrentando a la versión de esa tierra de Apocalipsis. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme todas sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios.